Hace poco Tony Robbins estuvo en mi canal principal por tercera vez y para celebrarlo, disfruten de este video especial de Nuestra Bóveda. ¿Cuál crees que fue el primer gran avance que tuvieron como equipo, que los inició en su camino y cómo llegaron a él? Hay tantos. Uno de los primeros creo que fue tal vez solo anclarme cuando mi madre y mi padre, tuve 14 padres. Mi madre era empoderada, así que dejó a mi cuarto padre, cuyo nombre llevo. Él me adoptó y cuando él se fue, ella decidió echarme a mí también, persiguiéndome con un cuchillo. No me preocupaba que me apuñalara, pero decidí que esto era mi libertad y que tenía que hacer que mi vida funcionara. Obtuve un Volkswagen de 1960 trabajando por 40 dólares a la semana, pero no tenía auto, ni dinero, ni nada. Dormí en la lavandería de una persona y decidí que tenía que averiguar qué hacer. Necesitaba alimentar mi mente porque estaba deprimido, abrumado. Extrañaba a mis hermanos y me sentía completamente fuera de mí. Así que me subí a un autobús y viajé 22 kilómetros. Recuerdo porque tuve que correr una vez. Y fui a la librería y compré la magia de creer de Claude Bristol. Fue el primer libro real. Aparte, piense y hágase rico los ensayos de Emerson. Y empecé este viaje de decir cada día, voy a alimentar mi mente. No voy a esperar que aparezcan buenos pensamientos. Voy a leer biografías. Voy a averiguar qué hace que la gente se mueva. Voy a entender lo que hace que yo me mueva. Quería leer un libro al día, pero no hice eso. Aprendí lectura rápida y leí 700 libros en 7 años. Todos de desarrollo personal, humano, psicología, fisiología. Luego traté de tomar todo lo que aprendí y aplicarlo. Y cuando lo apliqué, me di a metro y medio, ahora dos metros. Le digo a la gente que es por el crecimiento personal. Pero la verdad, me convertí en el señor solución porque quería ayudar a todo el mundo. También tenía sobrepeso y no podía perder peso, pero lo logré. Todos mis amigos dijeron, ¿cómo lo hiciste? Y yo dije, hice esto. Perdieron peso y conseguimos, chicas. Eso me llevó a que si tenías un problema, yo era el señor solución, en especial si eras mujer. Estaba más motivado para ayudar. Así que el gran avance fue entender el poder de comprimir décadas en días. Si alguien pasa décadas de su vida y lo comprime en un libro que lees en una hora o unos pocos días, tienes una gran ventaja. Porque cuando aprendes de tu propia experiencia, es doloroso y muy lento. De la experiencia de otros, en el mundo financiero, el dinero de otros nos da ventaja. La experiencia es más poderosa que el dinero. Puedes tener el dinero y perderlo. Pero si tienes la experiencia, cambia todo. Y ese fue el comienzo para mí. Me envió a un camino de ambición para toda la vida. Y no la he perdido. La mayoría alimenta su mente con basura. Y por eso a la mayoría no le gusta su vida. Cuando tienes un problema, ya sea en tu negocio o en tu relación, cualquier problema tienes dos opciones. La primera es solucionar el problema a medida que aprendes, que mejoras, que te educas, que te mejoras a ti mismo para abordar ese problema. Ves el problema y corres hacia él. La segunda opción es huir de él. Escapar. Fingir que no existe. Evadirlo. Esperar que desaparezca solo. Nunca lo hará. Y ahí viene la mayoría. La mayoría no afronta los problemas. La mayoría no acepta la responsabilidad. El compromiso. No intenta mejorar, desarrollarse, aprender. La mayoría quiere escapar. Quiere quejarse. Quiere culpar. Quiere huir. No quieren lidiar con ese problema. Y por eso la vida de la mayoría no es feliz. Si eres feliz con tu vida, genial. Pero la mayoría no lo es. No está contenta con dónde está. Porque pasa la mayor parte de su tiempo escapando en lugar de aprendiendo, mejorando y arreglando. Mira el contenido. Los canales de YouTube. Las películas. Mira los canales de YouTube a los que estás suscrito. Mira la mayor parte del contenido que se crea. Se divide en dos categorías. La primera es educativa. La primera es cómo hacerlo. Es voy a alimentar mi mente con grandeza. Voy a alimentar mi mente con una habilidad o un nuevo conjunto de herramientas que me va a ayudar a llegar a donde quiero ir. Y la segunda es el escapismo. La segunda es la comedia, los chistes, la risa, burlarse de alguien. ¿Y cuáles son los videos de moda? Ve los videos que son tendencia en YouTube ahora. Ahora predomina la segunda categoría, el escapismo, el quiero encerrar mi cerebro y apagar el resto del mundo y pretender que puedo reírme del problema de otra persona en lugar de lidiar con el mío. Eso es lo que hace la mayoría. En lugar de solucionar sus problemas, la mayoría regresa del trabajo y pasa una hora, dos o cinco sin parar viendo comedia, chistes y entretenimiento para no afrontar sus problemas. Y no hay nada de malo en una película de comedia. No hay nada de malo en reírse o en el entretenimiento. Pero si es la mayor parte de tu tiempo en lugar de arreglar los problemas que tienes y mejorar, crecer y aprender, nunca tendrás la vida que quieres. Punto. Es por eso que la mayoría ansía que llegue el fin de semana y la mayoría ansía que lleguen las vacaciones. Escapas. En lugar de ir hacia el problema, arreglar ese problema que tienes y construir una vida mejor para ti. Estás escapando y ansías que lleguen esas vacaciones o ese fin de semana. Y por eso te animo a que audites tu historial de YouTube, tu propia información y contenido. Mira tu historial. ¿Cuántos videos educativos estás viendo que te desarrollan o hacen mejor? ¿Y cuántos son solo cosas divertidas de las que te ríes pretendiendo que el mundo no existe y apartando tus problemas? Cuando arreglas esa proporción, cuando prestas atención a la información que entra aquí, cuando alimentas tu mente con grandeza, cuando creas ese entorno, ese hábito, esa rutina de que cada día alimentas tu mente con cosas que te hacen mejor y te ayudan a abordar los problemas que tienes en tu vida y te ayudan a avanzar hacia las metas que quieres lograr. Cuando haces eso a diario, te prometo que las cosas mejorarán. Puede ser duro al principio porque tienes que afrontar realidades, cosas que no quieres afrontar, problemas que no quieres asumir. Pero cada vez que superas un problema, te da confianza para hacer cosas mejores y construir una vida mejor para ti y para la gente que te rodea. Así que te animo encarecidamente a que mejores esa proporción, a que alimentes tu mente con grandeza cada día de forma consistente. Si haces eso, te prometo, te prometo que pasarán cosas buenas. Tengo unos clips muy especiales, pero antes de eso, mi pregunta del día. ¿Qué es lo que haces regularmente para alimentar tu mente con grandeza? Déjalo en los comentarios, quiero ver lo que dices. Muchas gracias por verme, creo en ustedes, espero que crean en ustedes mismos y sea cual sea su respuesta con mucho amor, los veré de nuevo mañana para otro trago de Endpresso y disfruten de los clips extra. El camino hacia la bolsa está ligado a tu equipo y la compañía que mantienes. Si te rodeas de energías diferentes, que no están en la misma longitud de onda que tú, si no rezan por ti, te inspiran, te apoyan, o te muestran un camino mejor, aléjate de inmediato. Bien dicho. O llévalos a la iglesia. Así es. Reza por ellos, llévalos a la iglesia, pero no puedes ayudarlos a llegar. Tienes que cuidar de ti. ¿Saben qué es? Es como lo que hablamos el otro día. Es como estar en un avión. Así es. Y que caiga de repente. Tienes que cuidarte primero, ¿me entiendes? Ponerte la mascarilla. Tómate tu tiempo y mira muy bien de quién te rodeas. Mira a tu izquierda y a tu derecha. ¿Son afines? ¿Son disciplinados? ¿Te hacen avanzar? Es tan simple para nosotros resolver esto. Muchos de los problemas difíciles son tan fáciles de resolver. Solo tenemos que tomar esos pasos difíciles y ser conscientes. Créeme, esa energía te va a afectar. Si estás con ladrones, gánsters, vas a estar en la cárcel. Si estás con gente negativa, vas a ser negativo. Si estás en quiebra, vas a estar en quiebra. Si estás cerca de Dios y dinero, estás en tu camino. Estás en tu camino. Estás en tu camino. Quiero hacer dinero. No puedo hacer... No puedo tener éxito. Yo solo. Necesito otras personas. Pero tú eres tan bueno como tu equipo. Es que cada vida es diferente. Y he intentado mantener en mente que es en realidad la gente que me rodeó en mi infancia. Y los miembros de mi familia y mis amigos quienes formaron lo que soy hoy. Así que creo que gran parte de ese contexto y entorno forma parte de lo que somos y no solo de la naturaleza. Y me gustaría poder hacer eso con mi familia algún día, si se diera el caso. Le digo a todo el mundo que conozco, los que son un poco más jóvenes porque he tenido gente increíble, como ahora que tengo veintitantos, que me han apoyado mucho y con los que he podido abrirme. Y aunque a veces da miedo acercarse y preguntar por alguien para charlar sobre cualquier cosa, normalmente es como si de verdad aún recordara a esas personas que solo abren los brazos y dicen, por supuesto, vamos a tomar un café. Y les digo, que pasé por lo mismo. Sí. Y también puede ser que tienes el pensamiento de que eres el único y por lo general no es el caso. Puedes hacer cualquier cosa. Puedes hacer cualquier cosa. Y sí, aparecerán obstáculos. Pero una vez más, vivimos en un mundo completamente nuevo. Hay gente que se gana la vida solo haciendo videos. Una de mis youtubers favoritas, Jenna Marbles. Un genio. Solo un video corto cada semana, pero ella está creando abundancia. ¿Qué hay de Michelle Phan? ¿Verdad? Maquillaje. Empezó hace tiempo. Pero ahora creó algo por sí misma. Y una vez más, siempre habrá obstáculos. Sí, esto no es la isla paraíso. Aquí en la selva, en la selva, no sabes qué esperar. Hay todo tipo de criaturas. Así que tienes que preguntarte, ¿estoy rodeándome de personas que de verdad me están animando a seguir mi visión y mi sueño? ¿O me estoy rodeando de lo que Kanji West llama los asesinos de sueños? Hay una revolución regenerativa en la medicina de precisión ahora y los multimillonarios lo saben, pero la persona promedio no. Lo que me empujó al límite hace poco es que algunas experiencias me golpearon fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver!